Sí, sí. Lateral de Pizicilo, descarga Otormín del Prete, le tapa el tiro justito Figueira. Pica y es córner, la puede izquierdo, otro tiro de esquina para la visita. Allá va Escoto. Toma Carrera para levantar Otormín. Llega Arismendi, la pide del Prete, está Neira. Atentos que viene el centro, Neira. Rebota, del Prete, gol. Gol. Gol de City Torque. De del Prete, cuando no, Gustavo del Prete, a los 15 del primer tiempo, señoras y señores. Marca el primero para la visita a Montevideo City Torque, 1, 0, 0. Por lo general siempre está bien ubicado el Prete. Acá hay que ver qué jugador de cerro debía estar para rebote, ¿no? Para esa posibilidad que puede darse en una pelota quieta, como en este caso, en el tiro de esquina. Porque vean todo el espacio que hay. Llega absolutamente solo del Prete desde afuera del área. Y desesperados todos los jugadores de cerro, que habían quedado hundidos, además, prácticamente metidos dentro del área chica. Quedó un espacio y un hueco enorme para que el Prete llegara desde atrás.